Que no bebas. Vamos a probar. Toda semana yo. Me está parando una buena morquina. Venga, tenemos A que es una matriz 2x2. ¿Vale? B es una matriz 2x3. Y C es una matriz 2x3. Y me dice que dimensionalmente es la matriz de P es Q para que B más C por P sea cuadrado. ¿Vale? B más C va a ser 2x3. Si no. Pues esta 2x3, esta 2x3, esta 2x3. Y P tiene que ser. ¿Pero cómo se hacía eso? Para que se pueda multiplicar el número de columna de la primera. Tiene que ser igual el número de espinas de la segunda. ¿Pero me refiero a por qué te ha salido 2x3 y cuánto ha multiplicado B por 1x3? No, a sumar, a sumar. Como A es elemento a elemento, tiene que ser igual a la segunda. Ah, vale. Tiene que tener la misma dimensión. Entonces, este número. Tiene que ser 3. Tiene que ser igual a qué? Tiene que ser 3. Y para que sea cuadrado. Tiene que ser 2. Porque la matriz resultante del número de espinas de la primera es número de la segunda. Es que no entiendo por qué este número tiene que ser igual a... ¿Por qué 3? Porque sí. Es que no me acuerdo. Pero tienes que creer. Ya, porque para simplificar hacía fila por columna, entonces el número de números aquí tiene que ser igual el número de números aquí. ¿Pero cuál era la fila cuadrada de la columna? No, me refiero a fila y columna. No, me refiero a fila y columna. Ah, vale. No, eso sí lo sé. Lo que no sabía era eso. Y ahora. B por Q por C cuadrado. B por Q por C cuadrado. Vamos a ver. todos los dos. Este número tiene que ser para qué? Este no. ¿Tú? ¿Este tiene que ser para qué? Sí. Porque tiene que poner 3. Y este tiene que ser para qué? Porque tiene que poner 2. Y va a ser cuadrado. No va a ser cuadrada, así que me quedaría dos por tres. Entonces aquí hay un fallo borroto. No puede ser. Imposible, no puede ser. No está. No, no, espérate. Yo lo que tenía que entrar. No, no, imposible. Pues aquí hay un solucionario que hay aquí con el fondo. ¿Cómo es el ejercicio? Posible alquino. Los que tienen triple enlace. Alquino y alqueno todo le pongo. ¿Alguien es algo así? ¿Alguien es algo así? ¿Qué? Que no puede ser, ¿eh? Es que no puede ser. Pues no puede ser. Vamos a perder más tiempo. Bueno, pues vamos a ver si hay algo en el espacio. Creo que es esto. Bueno, la matriz P tiene que tener dimensión 3 por 2. Para que la matriz de resultados sea cuadrada, dimensión 2. La matriz P tiene dimensión 3 por 3 para que la matriz de resultados sea cuadrada y dimensión. Vale, pues no puede ser porque esta es... También se ha equivocado. Ah, pues sí. Mamán, miren. Pero ponemos la mitad de esta. No, no, no. No hace tiempo. Llego. Sí. Gracias.